Viene Fernando, Fernando contra Pinto, Fernando, gol, 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 Marca el goleador, lleva nueve en segunda B, pero este vale oro, es al Barça, es en Copa, es en la ida, le cogió la espalda a la defensa del Tata, marca el Cartagena una jugada que salió desde atrás, Kevin juega el fútbol, aún queda mucho por delante y eliminatoria, marca el Cartagena, Fernando es el goleador, Cartagena uno, Barça cero. Bueno, la verdad que lo decíamos, que Fernando Rodríguez es un punta que va muy bien a la profundidad, que busca muy bien la espalda de los centrales y después yo creo que el Cartagena tiene las ideas muy claras en lo que es transición, defensa, ataque, lo primero no perder la pelota en propio campo y lo segundo ir directo a buscar una espalda, siempre fútbol vertical, creo que muy bien el Cartagena. Vaquero, Pinto, según lo vemos aquí, es que Pinto está muy atrás, pero una vez que ya no sales al primer balón ahí ya no tienes posibilidad de ir a la pelota.